1. Documentación. Para poder realizar la declaración de la renta a través de Internet es necesario que el contribuyente disponga de un DNI electrónico, certificado electrónico, clave PIN, un número de referencia. 2. Novedades. Desaparece el conocido programa padre para efectuar la declaración de forma telemática. En su lugar se establece el sistema renta web. Este nuevo sistema permite a todos los contribuyentes, independientemente del origen de sus rentas, presentar la declaración de la renta de forma telemática. 3. Fechas. La campaña de la renta 2016 arranca el 5 de abril para la presentación telemática y a partir del 11 de mayo se podrá hacer de manera presencial. El 30 de junio finaliza la campaña. 4. Obligaciones. Están obligados a presentar la declaración de la renta 2016 los contribuyentes con rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales. También están obligados a aquellas personas que su renta provenga de varios pagadores y la suma del segundo y posteriores supere los 1.500 euros. Seguro. 5. 7.